Conversaciones que he tenido ya con el alcalde de Tarazona para hacer un convenio cultural con Tarazona y Tudela para hacer actividades conjuntas de trabajo, que más o menos hemos hablado, y lo que tenemos que hacer es concretarlas y ponerse las consignaciones económicas adecuadas. Y bueno, pues espero yo que antes del verano tengamos ese convenio elaborado, trabajado y presentado para poder a partir de entonces empezar a programar. Gracias. Casado, el convenio sí que esperamos formalizarlo antes de que acabe el primer semestre del año con la concreción de acciones que se van a llevar a cabo. En principio, la estimación del convenio es de 30.000 euros por cada una de las administraciones implicadas, cada uno de los otros ayuntamientos, y avanzará en principio sobre los temas culturales, tal como decía el alcalde de Tudela, para seguir después profundizando en otro tipo de materias que incluso tendrán que ver con la propia promoción económica del vuestro entorno.